Nacional España, la Iglesia beatifica 26 mártires capuchinos en la Catedral de Barcelona. La Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona acogió la ceremonia de beatificación de 26 mártires capuchinos. La celebración fue presidida por el Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Angelo Amato. Con el purpurado salesiano, concelebraron el Cardenal Luis Martínez Istach y el Vicario General y Ministro de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, Fray Mauro Giori. El proceso de beatificación iniciado en los años 50 llega a su fin después de que el pasado mes de junio el Papa Francisco autorizara a la Congregación para la Causa de los Santos a promulgar el decreto que reconoce el martirio de Fray Federic de Verga y 25 compañeros sacerdotes y hermanos laicos asesinados por odio a la fe entre junio de 1936 y febrero de 1937. Los nuevos beatos se han unido a la ya larga fila de frailes capuchinos que murieron en España durante la persecución religiosa de los años 30. Solo en la provincia de Cataluña sus nueve conventos fueron abandonados, saqueados e incendiados del 20 al 24 de julio de 1936.